Es una campaña solidaria que van a organizar todos los centros vecinales en el local de los centros de jubilados. El área de centros vecinales va a colaborar con esta campaña solidaria. La organizan los centros vecinales. Quiero agradecer al centro de jubilados por colaborar y a toda la gente que ha colaborado también con las donaciones que hemos recibido. Sí hay necesidades, pero estamos tratando de solucionarlos permanentemente. Estamos en contacto con la gente de los barrios, los mismos centros. Tengo 24 centros, trabajan muy bien, nos ayudan y estamos cubriendo la mayoría de las necesidades de la gente. Esto fue una iniciativa mía y convoqué a los centros vecinales, a los presidentes. Hoy estoy aquí en representación de todos ellos, inclusive. Y bueno, es una campaña solidaria Ayudame a Ayudar. Que pedimos a los vecinos lo que es lana, cuadrados de tejidos. Y bueno, y con eso lo queremos destinar a los que más necesitan realmente. ¿Ustedes tienen un relevamiento, digamos, pormenorizado, o sea, finito, de las necesidades que hay sobre todo de abrigo en esta temporada? O sea, no tenemos, yo personalmente como barrio, no, puede estar. Y nada más que, bueno, o sea, me parece que realmente se necesita. Hay muchos barrios que lo necesitan. ¿Cómo va a ser esta jornada en el centro de jubilados? ¿Recepcionando en ropa de abrigo o frazadas? ¿Y también va a ser una jornada de tejido, puede ser? Exacto, sí, va a ser la jornada de tejido. Va a haber mucha gente que se va a juntar a tejer y también ya van a llevar los tejidos hechos. El sábado 9 de julio, de 14 a 19 horas, y en el centro de jubilados. ¿Va a haber un pequeño show también? Sí, exacto. Vamos a invitar a una mateada, a toda la gente que quiera ir, y a la vez vamos a recibir tela, o sea, polar también. No solamente lana, porque va a haber personas que van a coser, aparte de tejer. Gracias. 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 Gracias.